Hoy vamos a hablar sobre becas. Se abrió la convocatoria a las becas extensionistas, su segunda convocatoria porque como te contamos en programas anteriores ya se había abierto una primera convocatoria y también están disponibles las becas de tutoría académica. En cuanto a lo que tiene que ver con las becas de extensión, tiene que cumplir el estudiante con requisitos básicos que tienen que ver primero que nada con completar el formulario en becas.ular.edu.ar. Una vez completado este formulario en carácter de declaración jurada lo que tienen que hacer es adjuntar además lo que tiene que ver con la fotocopia del DNI, el historial académico, certificado de alumno regular, certificación negativa de ANSES y como requisito fundamental tener completo al menos el 30% de la carrera universitaria. Una vez que tengan toda la documentación la envían a becas.extensionistas.arroba.ular.edu.ar. Allí una vez que sea aprobada su postulación se les va a asignar algún proyecto de extensión o también algún voluntariado ya que lo que se quiere promover es la actividad aún a pesar de la virtualidad. Lo mismo sucede con las becas de tutorías académicas que se vienen dando ya desde hace algunos años y que tiene que ver con aquellos estudiantes avanzados que puedan brindarle a sus pares tutorías respecto a determinadas materias. Los requisitos son los mismos que en la beca de extensión pero se le suman que por supuesto debe haber una necesidad de la cátedra, del docente para asignarle la tarea de tutor a algún estudiante y ese estudiante debe haber aprobado dicha materia con una calificación de 7 o más. Ese es otro requisito que se suma a como dijimos completar el formulario, tener completo al menos el 30% de la carrera, certificación negativa de lances y demás. Todos esos documentos cuando los tengan los deben enviar a becatutoriaacadémica arrobaaular.edu.ar. De esta forma tienen hasta el sábado 19 de septiembre para postularse. Se informó también que respecto a años anteriores creció la convocatoria, años anteriores se otorgaban 50 becas de tutoría académica y en estos momentos se van a otorgar 70 becas y también aumentó el monto de 2.000 a 5.000 pesos para quienes presten estas tareas. Así que repetimos, hasta el viernes 18 de septiembre tenés abierta la convocatoria a las becas de extensión universitaria y hasta el sábado 19 de septiembre tenés abierta la convocatoria a las becas de tutoría académica. Así que ya tenés todos los datos, solo queda animarte y participar.